Yo también propondría a Osvaldo, que es una persona que ha trabajado en el oficio de la Secretaría de Arte y Cultura. De una vez vamos a llamar a que proponga para la Secretaría de Arte y Cultura Propuestas para la Secretaría de Arte y Cultura Marco Antonio Urbina Urbina, por favor Yo de Quino Al Maestro Jorge Chávez Yo propongo a Ita Proponen a Ita ¿Alguna otra propuesta para Arte y Cultura? Muy bien, y para la Secretaría de la Defensa de la Soberanía, el Patrimonio, el Medio Ambiente Nacional Sí A Roberto Roberto, Roberto, ¿Roberto qué? Rincón Roberto Rincón, pasa por favor Al compañero Marco Antonio Marco Antonio Marco Antonio Por favor, por favor, que pasen A ver, vamos a dar un minuto a cada uno de los compañeros Sin haber renunciado antes, podría, si hubiese renunciado Por favor, que renuncie Gracias. Muy buenos días compañeros, mi nombre es Osvaldo Vázquez Sánchez para servirles, yo quisiera ser parte de la Secretaría de Diversidad Sexual ya que tengo pues esa lucha dentro de mí, yo soy de la comunidad, entonces he vivido cuestiones dentro de la misma comunidad, la misma represión contra los policías municipales y pues yo quisiera ser parte de la Secretaría, gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Brian Centeno Galindo, yo entré en abril del 2012 como voluntario en Morena, fui brigadista, capturista y sigo trabajando ahorita en la participación de afiliación, trabajo de formación de comités también y seguimos adelante. Mi propuesta es la siguiente, tratar de informar a la sociedad y sobre todo a los padres acerca de la discriminación que hay hoy en día, sobre todo por la sociedad machista que hoy tenemos. También hacer campañas de prevención contra el VIH. Muchas gracias. De la Secretaría de Arte y Cultura, por favor. Gracias. Bueno, creo que me tocó y sola. Miren, nosotros como... Mi nombre es Itandewi Florezún. Miren, realmente nosotros como país... ¿Y tal? Itandewi Florezún. Bueno. No, no, mi apellido es Maya, o sea, realmente... Florezún. ¿Uk? ¿Ese es U qué? Uk. Florezún. María José. No, 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 no. Bien, bueno, como se darán cuenta, mis nombres son, bueno, tanto mi nombre como mi apellido son de origen mexicano. Nosotros como país estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Nosotros, un país sin identidad cultural, realmente, y sí, y bastante invadido, en este caso con el vecino que tenemos en el norte, realmente lo que estamos perdiendo nuestra identidad, un país sin identidad, no va a tener, va a seguir siendo colonizado. Vamos a seguir viéndonos y sintiéndonos como colonia. Por eso es importante rescatar tanto nuestro arte como nuestra cultura, llevada aquí, también con un proceso histórico, adelante. Es importante darle espacio también a otras, a otras identidades, tanto a nuestro arte del pueblo como nuestras artesanías también. Entonces, por eso quisiera estar en esto. Realmente, es la primera vez que me invito en algo así. He estado en Morena, pero es la primera vez que podría yo estar en un cargo de este tipo. Me da muchísimo gusto y, bueno, gracias por su apoyo. Gracias. Ya es la Secretaría de la Defensa de la Seguridad. Bueno, mi nombre es Roberto Lecón, muy bien, trabajo en Agua, actualmente, y me he dedicado durante muchos años a estudiar en la ciudad de Puerto Rico, en el área metropolitana a niveles ambientales, en general, cómo se expresa en la ciudad, en cuáles características. Entonces, a tener estas secretarias pues sería importante por lo de definir que es soberanía, patrimonio, de la tierra. Básicamente, son los grandes proyectos que hoy en día, como hoy en día que va a lanzar. Tiene que ver cuáles son los proyectos de muerte, porque sería de muerte en relación a proyectos que son pensados arriba, por arriba de todo lo que el pueblo de Sire, entonces estos proyectos implican ser analizados, criticados, propuestos, propuestos a través de parte de los pueblos, si es que lo dejan participar. Entonces, hay proyectos sobre el agua, en el caso del agua, es un recurso vital que es difícil no ser utilizado, es como privatizar el aire, sería el mismo nivel del agua sobre el aire, o la tierra, que si es en el sistema, o es como vamos de otra cosa. Entonces, sobre todos los conceptos, la idea sería precisar estos derechos, implicaría la difusión, el análisis, la conceptualización, estas cosas, pues hay que volvernas a pensar de vuelta, para entender las cosas, a veces no son tan directas. Y de parte, fuera de eso, las alternativas, uno de ellos es, por ejemplo, en el caso del vivimiento componente norte, que está planeado hacerse de antiguismo hacia México, este proyecto básicamente no pasa por Puebla, no pasa sobre tierra agrícola, y se roban, no sé cuántas áreas de tierra agrícola. Pues a veces, hablar de una propuesta alternativa significa que antes que pase una nueva carretera, sería mejor pegarla a la ciudad, para que sea útil, o sea, que sea útil a nosotros, en la ciudad del pueblo. Entonces, esa es una propuesta alternativa, la otra es que no se hicieron. Después de eso, pues de la división, implica realmente bajar estos problemas que hay sobre el sistema patrimonio, el sueño, la expropiación de tierras, están ocurriendo, van a ocurrir aquí sobre la ciudad de Puebla. Hay proyectos que tienen que ver sobre los barrios antiguos, el presidente Valle pretende hacer aquí todo un show turístico sobre todo en la ciudad. A él no le interesan los barrios ni los habitantes de la vida, se interesa el turismo. Realmente a mí no le interesa el turismo, a mí no le interesa la población. Para turistas que nada más vienen a tirar dos días y se van, yo no sé, a mí no me interesa la parte de un lado, pero que a ustedes tampoco. Entonces, sobre esto, esto implica bajar esta discusión y organización social que se utiliza a los habitantes, hacerlos partícipes de la tierra, de la forma en que el gobierno maneja en el proyecto, y que debería de repente hacerlos participar más, hasta ver qué tanto es posible pagar estas formas autoritarias del gobierno. Muchas gracias. Mi nombre es Roberto Bencón, muy bien. Bueno, si es compañero, mi nombre es Marco Antonio Álvarez y bueno, desde esta secretaria, en realidad yo considero que el movimiento de Morena ha acumulado bastante, siempre digo a los compañeros, en el 25 hacemos mucho énfasis en que la Morena ha acumulado bastante conocimiento, bastante organización, como no te comenté, cada una se hacía. Entonces, yo de verdad pienso que cualquiera de nosotros, y estoy convencido de eso, puede aportar en muchas de las secretarías que tienen cualquier cartera y movimiento, porque de verdad somos un movimiento que ha acumulado bastante sabiduría, bastante organización, y bueno, en el caso de esta cartera, que es la defensa del patrimonio, del medio ambiente, pues yo considero que lo que tendríamos que hacer es crear, o sea, en todo es crear, empezar a crear lo que es poder popular realmente. y eso, incluso, bueno, si vieron el video, lo hemos visto un video de la Sierra Norte que apenas Jesús Ramírez, pues de verdad ahí nos dan una muestra muy clara de lo que es que realmente la población está sintiendo los efectos en el liberalismo así muy claramente en cuestión de salud, en cuestión de recursos naturales, pues no se están poniendo la muestra, no nos están poniendo lo que hay, pues no sé del tema, o no soy especialista, o no soy vaca sagrada, etcétera, sino que realmente pues es eso, informarnos, informarnos, todos tenemos esa capacidad y llevarlo a las colonias, digamos desde abajo, ¿qué sería en eso? En lo que estamos todavía en Puebla, recordemos que estamos todavía muy verdes, digamos, en el Distrito Federal, en muchos países en los que hicieron cambios importantísimos, pues de verdad les llevó un buen de trabajo, un buen de organización, trabajo organizativo, lucha política, lucha electoral, realmente todas las formas son muy importantes, no son absolutas en su contenido, de cualquier forma electoral, pacífica, reformista, revolucionaria, etcétera, etcétera, bueno, realmente eso es por eso ahorita, tendríamos que ver la forma en cómo aglutinarnos todos, porque todos estamos sintiendo los fracasos, y parece que así, parece que en México no nos queda muy claro, entonces yo creo que Morena tiene que ser un movimiento que de verdad sea una herramienta para que ese pueblo mexicano se una en torno a intereses que son muy claramente los mismos, porque si estamos esperando en México que nos den la torre, pues creo que hasta ese momento vamos a ir saliendo nuestros sectarios, cuando veamos todo lo que está haciendo con la población, entonces bueno, sería, en el caso de mi parte, se pasa que sería más en torno a eso, en creando la conciencia, este, compartiendo mucha información que realmente ya es muy buena, este, especialistas, de videos, documentales, etcétera, para que se pueda ir discutiendo esto y se le puede ir dando vida desde la base, o sea, desde los comités de base, que realmente son los que le van a dar vida a este movimiento y son los que nos van a salvar de ser un movimiento de ser un nuevo PRD o un nuevo chucho, etcétera, y eso sería lo que nos va a dar vida realmente el trabajo de ser, gracias. 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 compañero, que se le dio pláticas en las colonias sobre el impacto que está haciendo Moreno Valle con esta privatización del agua. Estamos tomando también la conciencia de los proyectos de muerte que se están dando en la Sierra Norte, cómo es posible que ahorita tienen que exposar a los campesinos a través de hidroeléctricas, es injusto todo lo que se está haciendo. Entonces, desde ahorita queremos seguir participando y esta oportunidad que me da para participar por la Secretaría no es únicamente es tener ese puesto o ese título, sino seguir trabajando con título o sin título vemos que cada día nuestro país se está desmoronando y es necesario que cada uno de nosotros tomemos conciencia de la gravedad que se está sintiendo en todo el país. Por eso, yo les propongo llevar a cada colonia, a cada municipio toda esta información que ya estamos recabando, que la estamos viviendo y que estamos expresando en cada una de las colonias. No es, como yo les digo, no es un título como secretario, sino seguir luchando por la transformación del país y decirle a la gente que sí se puede con organización, sí se puede sacar adelante esta situación que se está viviendo en toda la República Mexicana. Gracias. No creo que si la vean el mejor del Instituto 12, estoy trabajando ahorita en la recolección de firmas, es triste y a la vez alentador ver a la gente, unas están muy apáticas, otras están con ese entusiasmo de seguir en el movimiento y seguir aportando un granito de arena. Gracias. Bueno, es un comentario, a los compañeros que queden, cualquiera de ustedes, yo creo que sí es importante que se sumen a las carteras que los están limitando, aunque no queden ahorita como representantes. es muy importante que cada uno de ustedes que hagan equipos, que formen equipos de trabajo serio y realmente hay mucha chamba que hacer, tenemos mucho que hacer en los municipios y los buenos municipios en las secciones de los cuatro distritos de esta ciudad. Entonces, bueno, los invito a que cordialmente aunque los que no queden se sumen al trabajo, hay mucho trabajo, medio ambiente, hay muchísimo trabajo, hay mucha información que compartimos con la gente, realmente tenemos que dar fuerza a todos, ¿no? Aquí o le empujamos todos o ellos y se van abajo para todos. Muy bien. Ya todos tienen el sobre con sus boletas, nada que falta. Entonces, las urnas están aquí en la mesa. si alguien tiene dudas, no, le despedimos, se van a dudar, la gente tiene en la mesa. ¿Puede cada uno repetir su nombre? A ver, un segundo. No, no se levanta, se está se levanta, perdón. A ver, a ver, a ver, por favor, muy rápido, ya nos están pidiendo aquí, vamos a repetir el nombre de cada uno de los compañeros y la secretaría por la que está propuesta. Nombre y secretaría. Ryan Centeno, para diversidad sexual. Osvaldo Vázquez, para diversidad sexual. Itandegui, Flores Uc. Parabas de Agricultura, Ita, Itanteu. Martín Álvarez, para que traiga defensa de recursos naturales, mediamente y patrimonio nacional. Cruz Gil Herrera, secretaría de la defensa de recursos naturales, medio ambiente y patrimonio nacional. Muy bien. Van a pasar con las urnas a sus lugares, no hacen falta que se levanten, por favor. Entonces, un mensaje rápido, sabe lo que pasa con las urnas. Para que se entienda la logística de volada y se haga lo más rápido posible esto, mi compañera Loiza, aquí con la urna, ella va a pasar por los votos nada más de secretaría del medio ambiente. Entonces, solamente aquí es medio ambiente. Mi compañera Heréndira, que está por allá, es la de arte y cultura. Solamente el voto de arte y cultura vaya. Y el voto de diversidad sexual, yo lo voy a recibir en esta hora y panizadas. Poncho, solo hay un candidato de arte, de secretaria. Es el arte. Entonces, ok. Ya se va libre. De todos modos, ya se está entreteniendo el día. Buenas. por favor, un poquito de paciencia. Vamos a cortar los votos y a decir los resultados. desde luego reconocemos su esfuerzo, su paciencia, su resistencia. Pero esto va a que ya vamos a terminar. comienza con la secretaria de la universidad sexual. Hay dos candidatos. ya se está entreteniendo la universidad sexual. Ya se está haciendo contigo. Osvaldo. Ever. Osvaldo. 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 Osvaldo, 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 Brian, Osvaldo, Brian, Osvaldo, 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 Osvaldo Praya, Osvaldo, 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 Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, Brian, Osvaldo, 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 Osvaldo. Osvaldo 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 Por allá. Osvaldo, 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 Osvaldo y Osvaldo. Un aplauso al compañero Osvaldo. Vamos a votar los de la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía. Son tres compañeros. Un aplauso al compañero Osvaldo. Empezamos. Se llama Roberto Rincón, Marco Antonio Alvarez y... A ver, empezamos. Marco Antonio, Roberto. Roberto, Roberto, Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio, Roberto, Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio, Marco Antonio, Roberto Marco Antonio Marco Antonio Roberto Marco Antonio Cruz Gil Cruz Gil Marco Antonio Roberto Marco Antonio Marco Antonio Roberto Marco Antonio Roberto Roberto Roberto. Nulo. Roberto. Cruz Gil. Roberto. Cruz Gil. Marco Antonio. Cruz Gil. Roberto. Cruz Gil. Marco Antonio. Marco Antonio. Cruz Gil. Roberto. Cruz Gil. Roberto. Marco Antonio. Marco Antonio. Cruz Gil. Cruz Gil. Cruz Gil. Marco Antonio. Cruz Gil. Roberto. Marco Antonio. Marco Antonio. Roberto. Roberto. Marco Antonio. Cruz Gil. Cruz Gil. Cruz Gil. Cruz Gil. Cruz Gil. Roberto. Cruz. Cruz Gil. Cruz Gil. Cruz Gil. Marco Antonio. Cruz Gil. Marco Antonio. Marco Antonio. Cruz Gil. Cruz Gil. Marco Antonio. Marco Antonio. Cruz Gil. Marco Antonio. Roberto. Cruz Gil. Cruz Gil. Roberto. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio. Roberto. Cruz Gil. Cruz Gil. Nulo. ¿Cuántos son? Son por Roberto, 28 votos. Por Marco Antonio, 34 votos. Cristo. Nulo. Nulo. El alumno. Gracias. la compañera la compañera Iztandewi que era también como secretaria de Arte y Cultura porque fue candidata sola con esto un aplauso, un aplauso a todos los compañeros bienvenidos bienvenidos muy bien para terminar esta asamblea pues agradecerle su asistencia, su esfuerzo, su perseverancia su consistencia vamos a tomar protesta a los compañeros a los nuevos compañeros secretarios por favor pasen compañeros compañeros protestan trabajar esforzarse para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos de construir una palabra libre una patria libre justa protestan por defender los principios los estatutos el programa de Morena si protestamos si protestamos si protestamos que el movimiento que nuestro pueblo se los reconozca si así lo hacen y si no que se los demanden felicidades felicidades 1, 2, 3 Mexicanos al grito de guerra Que la señora prestaría el brindón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Señor patria, tus sienes de oliva De la paz del arcángel divino En el cielo, tu eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Maciosario, un extraño enemigo Profanar con sus plantas su suelo Pienso patria, herida del cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra Que la señora prestaría el brindón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón